Coraje Pérez En forma igual Porque tú lastimaste nuestro amor Lo mejor que en mi vida encontré Vaya Dios que ironía me falló Curaré mis heridas y me iré Buscaré ser feliz con otro amor Si seguimos podemos lastimarnos Y lo que menos quiero es hacerte daño A pesar de la angustia que me has dejado Sería tapar el cielo con las manos Sería mentir si digo que aún te amo Pues has matado todo lo que he sentido Y es una locura si te digo te amo Porque no podemos olvidar el pasado Se murió el invierno que te puse en las manos Que hoy todo es verano Eterno verano Se murió el invierno que te puse en las manos Que hoy todo es verano Eterno verano Alexander, Robert y Leonardo y Juan Alcao El silencio que hoy sientes en mi voz Tú misma lo causaste con otro amor Un amor que olvidaste Tiraste al mar Pero cómo olvidar lo que siento yo Un eterno verano marchitó Esas flores que en mayo recogí Que sostuve en mis manos por tu amor Y hoy en el suelo están solo por ti Si seguimos podemos lastimarnos Y lo que menos quiero es hacerte daño A pesar de la angustia que me has dejado Sería tapar el cielo con las manos Sería mentir si digo que aún te amo Pues has matado todo lo que he sentido Y es una locura si te digo te amo Porque no podemos olvidar el pasado Se murió el invierno que te puse en las manos Y hoy todo es verano Eterno verano Es una locura si te digo te amo Porque no podemos olvidar el pasado Se murió el invierno que te puse en las manos Y hoy todo es verano Eterno verano Álvaro Pino Y Álvaro Lascurillo Chiquiné Y Álvaro Lascurillo